Un año más, los turrones volverán a las mesas navideñas. Los pasteleros viven estos días una de las épocas más importantes del año, aunque esta Navidad se venderá hasta un 20% menos. Los artesanos del dulce se las ingenian para atender a una demanda más moderada, con porciones más pequeñas y sin tocar los precios. Mónica Guerrero, del Horno San Onofre. Yo creo que la compra ahora se hace con menos alegría que antes. Antes llegabas y decías, medio kilo de mazapán, medio de polvorones, y ahora se cuenta un poquito más. Bueno, pues somos seis, ponme tantas figuritas, tantos polvorones, como que las compras son un poquito más ajustaditas. Pero eso no impide a los pasteleros dar rienda suelta a su imaginación y sumar a los sabores tradicionales otros más innovadores, por ejemplo, licor de madroño o dulce de leche. Hay que seguir teniendo ilusión y hay que seguir tirando un poquito todos para adelante. Nosotros, por ejemplo, al hacer los escaparates los hacemos un poco eso, con un montón de ilusión y para asumir un poco el ánimo de todo el mundo. Eso sí, los más demandados siguen siendo los sabores de siempre, liderados por los de Gijona y Alicante.